Señor, trae vida a los corazones, trae vida sobre estos huesos secos en el nombre de Jesús. Cuando tú realmente estás seco, no sientes nada, dile Señor, avívalo que hay dentro de mi corazón, aleluya. Avívalo que hay dentro de mí, este fuego, esa presencia. Señor, estamos aquí con solo propósito, recibir la palabra del Padre Celestial. Y Él tiene algo preparado para cada uno de nosotros, iglesia. Pero vamos, sacúdate ahí del alinecimiento, sacúdate de la frialdad, sacúdate de la pereza ahora en el nombre de Jesús. Sacúdate de toda la carne ahora en el nombre de Jesús. Vamos, sacúdate de todo lo que te tiene cargado en esta hora, iglesia, para que su palabra pueda llegar a tu corazón, iglesia del Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sea tu presencia en esta hora. En esta hora, Espíritu Santo, en esta hora, amado mío, derrama más de tu presencia. Derrama más de tu gloria sobre aquellos hombres y mujeres sedientos de tu presencia. Espíritu Santo, en esta hora, amado mío, derrama más de tu presencia. Vamos, sacúdate, iglesia, del adormecimiento espiritual, de esa sequedad, de esa frialdad en el nombre de Jesús. Vamos, Él te ha dado la utilidad, iglesia, para que tú hayas abundantes serpientes y esos peones en el nombre de Jesús. Y no habrá nada que pueda limitar lo que Dios ha dicho en tu vida, iglesia. Vamos, sacúdate ahora en el nombre de Jesús. La iglesia de hoy ahora se encuentra fría, tibia. Vamos, sacúdate en el nombre de Jesús. Vamos, entra en su presencia. Dios está buscando a aquellos hombres y mujeres guerreros, a aquellos hombres y mujeres abrevidos. Aleluya, vamos, aviva lo que Dios ha puesto en ti, esta presencia, este fuego. Aleluya, cuando tú empiezas a avivar la gloria de Dios, los demonios, no habrá ningún hechicero, ningún principado que se pueda ocupar. Todo es visible delante de la presencia de Dios. Vamos, vamos, aviva iglesia. Aviva en el nombre de Jesús. Vamos, 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 despertamos espíritu en esta hora. Vamos, despertamos espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor, tu presencia, tu presencia invade todo este lugar. Hata como la serpiente antigua ahora. La pieza y la bronzada profunda del infierno. En el nombre de Jesús ahora. De toda frialdad, de toda tibieza ahora. En el nombre de Jesús. Suelta este pueblo ahora. Suelta los corazones ahora. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Sele ahora en el nombre del poder de Jesús. Vamos, sacúdate iglesia. Sacúdate en el nombre de Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo recién está empezando a liberar a su pueblo. Cuando la frialdad ha llegado a tu vida, no sientes nada de parte de Dios. Cuando la frialdad ha llegado a tu corazón, no sientas el Espíritu Santo. Sientes carga, pesadez, cansancio. Vamos, ahí. Sacúdate en esta hora en el nombre de Jesús. De ese cansancio. Aleluya. De ese cansancio. El Espíritu Santo es el que te va a libertar en esta hora. Espíritu Santo de Dios, paseate. Aviva más iglesia, viva. Para que tú puedas recibir su palabra. Vamos, aviva tu Espíritu que está adormecido en esta hora. Aviva tu Espíritu que está adormecido, iglesia. Muchas veces vienes a la casa de oración y no escuchas la palabra del Señor. Vamos, despojate ahora en el nombre de Jesús. Porque la palabra es la que te va a dar vida a tu Espíritu, iglesia. La palabra te va a dar vida a tu Espíritu. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Tu presencia, tu presencia, llena todo este lugar, amado mío. Conforma la necesidad de tu pueblo. Conforma la necesidad de tu sitio, Padre. Derrábale tu presencia, Señor. Sea tú mismo envolviendo todo este lugar de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ahora más. Ahora más. Desciende más, Espíritu Santo. Desciende más, desciende más. Corriba, que asorida, y taraba, que robaba. Desciende más, Espíritu Santo. Él va a hacer una obra muy especial en esta noche. Solo dispón tu corazón y será el Espíritu Santo que hará, te hará libre. Aleluya. Conforme tú dispones tu corazón, Él te hará libre en esta noche. Hay muchos hombres y mujeres sedientos. Pero también hay hombres y mujeres endurecidos. Que han pasado años y se han conformado. Y no has visto la gloria de Dios. Han pasado años y te encuentras de esta manera estancada espiritualmente. No puedes avanzar porque la murmuración llegó a tu corazón. La crítica llegó a tu corazón. Es por esto que no estás avanzando espiritualmente. Pero es toda la renuncia, Iglesia, renuncia. Renuncia a todo aquello en el nombre de Jesús. Y yo renuncio a aquello ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. El diablo ha pagado lo profético en esta casa. Ha habido menosprecio. Ha habido críticas, murmuraciones. Pero en esta hora, vamos, aviva lo que Dios te ha puesto en ti, Iglesia. En estos tiempos, el diablo no quiere que fluya lo profético. En una casa de oración no quiere el diablo que fluya las profecías. Porque sin la profecía, el pueblo se empieza a leccionar, se empieza a perder. Pero cuando hay profecía, la Iglesia empieza a andar en dirección. Hay muchos pueblos que están apagando la profecía, lo profético en las casas de oraciones. Es el tiempo que la Iglesia haga avivar lo que es lo profético. Porque donde está el Espíritu de Dios, no hay nada que se pueda ocultar a la Iglesia. O en las casas de oraciones vienen los brujos hechiceros a dar maldiciones. Es por eso que la Iglesia de hoy se encuentra así hechizado, se encuentra cargado. Se encuentra de esa manera. Vamos, sacúdete de esta hora en el nombre de Jesús. Tú tienes que sentirte libre de la casa de oración, transformado con el poder de Dios. Y muchas veces, Iglesia, estás conformado y has visto lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero en esta hora, vamos, sacúdete en el nombre de Jesús. Aquí en la Iglesia tú tienes que ganar tus batallas. Es aquí en la Iglesia donde tenemos que estar preparados, Iglesia, para irnos a la presencia del Señor. Pero el diablo se ha levantado para endurecer tu corazón, para distorsionar tus pensamientos. Pero esto la levanta en la Iglesia. Y una vez más, afila tu espada de esa empeinada que es la Palabra de Dios. Afila tu espada, Iglesia, en el nombre de Jesús. Y levántate como aquel guerrero, como aquella guerrera. Que Él va a hacer la obra en esta hora. Él va a hacer la obra en esta hora, Iglesia. Nos hemos conformado con poco lo que hemos visto de parte de Dios. Hemos sentido un poquitito su presencia y con Él nos hemos conformado, déjame decirte. Y la vida de un cristiano va a venir muchas trabas. Va a venir flaquezas, dificultades, problemas. Pero cuando tú vas a su presencia en donde hay, tú encuentras la nueva fuerza de parte de Dios. Yo sé que en esta noche, el Espíritu Santo te va a liberar de esas opresiones que tienes. Él recién está empezando a hacer su obra en esta hora. Él recién está empezando a hacer su obra. El cansancio, el dormitar alcanzado a tu vida. Eso es que cuando llegas a casa y te preguntan, ¿qué has escuchado en la iglesia? Nada, porque en la iglesia fuiste a dormir. En la iglesia fuiste a chismosear. Pero más no fuiste a escuchar palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el que te da vida, Iglesia. Y Él tiene algo preparado en esta noche. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale fuertes palmas al Señor. Así pues, tu tepido, quiero que hablen el hilo de San Mateo. Amén. Somos la luz del mundo. ¿Cuándo dicen amén? Somos la luz del mundo, hermanos. Amén. Y como hijos de luz, tenemos que andar en obediencia. Tenemos que andar en amor, mis amados hermanos. En el hilo de San Mateo, capítulo 6, verso 22. Gloria a Jesús. ¿Encontraron mis amados hermanos? Sí. En el hilo de San Mateo, capítulo 6, verso 22. Gloria a Jesús. La palabra es leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, y todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Pueden tomar asiento. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen la lámpara de sus ojos? Gloria a Dios. Agarra tus ojos y mis ojos son bellos, diga. Gloria a Dios. Con mis ojos no hay, dile. Vamos, agarra tus ojos hermosos. Tus ojos marroncitos, negritos, otro color verde. Qué lindo, ¿no? El Señor no se haya equivocado dar tus ojos. Amén. ¿Cuántos aman a sus ojos? ¿Y cuidan sus ojos o no? Son pocos el que cuida, porque con tus ojos tú puedes andar y caminar, porque si tú no tuvieras, andarías ciego, ¿sí? Dile ahí a tu hermano, es el tiempo que cuide tus ojos. ¿Y qué es lo que están viendo tus ojos? Dile. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos, los jóvenes? Ahora, pues, ¿qué están viendo tus ojos? Acá dice la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si todo tu cuerpo, todo tu ser, está bien, hermanos, va a dar frutos delante de la presencia de Dios. Pero si por tus ojos se entró la codicia, todo tu cuerpo está contaminado de codicia. ¿Dónde están los casados? Levanten sus manos. Ahí están. Ustedes son viudos. Aquí están nuestros hermanos, viudos. Los casados quieren correr a sus esposas. Amén. Y los casados también tienen los ojos, ¿para quién? Para su esposa o esposo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y las viudas, ¿para qué tienen que tener sus ojos? Para el vecino, ¿no? ¿Para quién? Para el Señor, mis amados hermanos. Amén. Pero muchas veces nuestros ojos, hermanos, se desvían a las cosas que no le agradan al Señor. Voy con los varones y con las mujeres. Les digo, hermanos, porque yo también soy casada. Los varones van caminando y van bien ahí. Y se dan una vuelta y vienen dando mujer ahí. ¿Y qué hicieron los varones? Pecado. Codiciado. Cuida tus ojos, iglesia. Porque con tus ojos puedes andar, puedes caminar. Cuida tus ojos. Porque si tú no te veas, ¿cuántos hermanos? Los que están allá afuera tal vez perderon sus ojos y son ciegos y no pueden ver. Pero tú lo que tienes ahí, tus ojos, aprende a cuidar. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? Las novelas. Las películas. Aquí decimos, Cristo vive, Cristo sana, Cristo cambia. Aleluya. Pero cuando llegas a casa, agarras el control y empiezas a ver ahí lo que tienes que ver. Y así no ves la respuesta de parte de Dios que quiere darte en tu vida. Pero si eres buena, ¿cómo no quisiera que la hermana me ore? ¿Cómo te voy a orar, hermana? Si vas viendo en tu sofá, viendo tu novela ahí. ¿Te das cuenta cuánto, mis amados hermanos, los cristianos de hoy estamos perdiendo la esencia del Espíritu Santo? Nos estamos descuidando con la comunión con el Espíritu Santo, Iglesia. Ya nos estamos honrando al Señor. Con nuestra mirada le fallamos a Él. Nuestros ojos, ¿qué es lo que están viendo en estos tiempos los jóvenes? ¿Es que están viendo la pornografía, lo secreto ahí, lo oculto, que nadie piensa, que nadie lo ve? ¿Cuántos tienen celulares? Levanten arriba sus celulares. Todos, ¿no? Esta hermana ya no tiene su celular ahí, pues está grabando. Todo el mundo tiene su celular, ¿no? Pobrele tus ojos, hermanos, pasa, desliza, sigues viendo, sigues, pobre tus ojos. Y van perdiendo ya tus ojos también la sensibilidad, hermanos. Sin darnos cuenta, el diablo te quiere quitar tus ojos. Y dile ahí a tu hermano, cuida tus ojos hermosos. Que te dile, vamos, háblale. Por eso su palabra dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, dile, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dios, si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo, dice, estará lleno de luz. Si tus ojos, tu casado o casada que me estás escuchando, tus ojos están puestos solamente para tu esposo. Para tu esposa. Tú no puedes ver ni a la derecha ni a la izquierda a tu esposo. Así que ya ha tenido varios hijos, estás gordita, sigue amándole como es. Así que tu esposa ha pasado el año, está quedándose peloncito, sigue amándole. Aunque traes los dedos sin lentes, sigue queriendo. Es un hombre. A veces, hermanos, el enemigo de una u otra manera, va a entrar a tu corazón, iglesia. Y tienes que tener mucho cuidado, iglesia, el Señor. Si estás con tu esposo, los dos amen al Señor. Y si tu esposo todavía no viene a la casa de oración, déjame decirte, sigue orando que el Señor va a orar. No te rindas. Aunque lo que te diga el esposo, tú caes en casa, el Señor va a pedir a favor por tu iglesia. Aleluya. Hay, hermanos, que no doy, si tú supieras cómo es el esposo en casa. Yo entiendo, hermanos, cuando un hombre no busca de Dios, es terrible. Pero déjame decirte, iglesia, vas a orar con rodillas, orando. Ese hombre, esa mujer va a cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Aleluya. Él va a hacer la obra, mis amados hermanos. ¿Cuánto muchas veces los ojos, uno les va a mandar con la mirada nomás, no? Hay ojos altivos. Que con la mirada nomás quieres mandar al esposo, me obedeces o no me obedeces, si no en la noche no te doy. Hermanos, hermanos, yo con mi propio testimonio te quiero decir. Yo por mucho tiempo, mi esposo, no estaba en la casa de oración. Del día que nos hemos casado en la iglesia cristiana, nunca he estado permanente en la casa de oración. Pero a pesar de todo, yo nunca me pasaba de esa autoridad de él, porque sabía que él era mi cabeza. A pesar de que yo iba a la iglesia, cantaba, ministraba, adoraba al Señor, yo decía, ¿sabes qué, Juan? Yo aquí estoy en la iglesia y tú me respetas a mí. No. Eso se llama espíritu de jazabélico. Que hay mujeres dominantes, que tú ya vas a la iglesia, quieres dominar al varón. Así no vas a poder ganar a tu esposo. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Así no vas a ganar a tu esposo. A pesar que mi esposo no bajaba a la iglesia, le decía a Juan, ¿te hay que dar lugar a ministrar? ¿Puedo oír o no? Y se me decía, anda, Janet, amén. Y se me decía, Janet, amén. Tenía que sujetarme, porque era mi cabeza. Y era su cuello. ¿Te das cuenta? Y la cabeza del hombre, ¿quién es? Jesucristo. Pero en estos tiempos, hermano, hay mujeres que no se quieren sujetar. Con él no quiero decir que el hombre, hermanos, puede propasarse también de la mujer. Tampoco no, hermanos. Yo les sabré a aquellas mujeres, tal vez que tu esposo no viene a la iglesia, y ves, dices, pero hermana, mi esposo no viene, no sé qué hacer, hermana, Janet. Ora, el Señor está cambiando tu carácter. Eso me decía en mi Espíritu Santo. Si no, hasta cuando el Señor me hablaba y me decía, así como eres, como es tu esposo, así eres tú. Cambia. Señor, tanto me duele. Cambia el carácter que tienes. Empecé a reconocer mis faltas, iglesia. Cambia tu carácter, mujer, varón, para que tu esposo te viste juntamente contigo. Solo así, hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Pero muchas veces queremos, tú ves, que el esposo, si mi esposo no va, yo no voy a la iglesia. O mi esposa no va, yo no voy a la iglesia. No, sácate esas niñadas. Ahí le decimos, no, yo no voy, no voy, no voy. ¿Hasta cuándo va a estar la iglesia? Dios quiere ser algo grande contigo, iglesia, pero ¿qué haces usted? ¿Qué haces? Te quejas. Pones excusas. Corre su presencia, iglesia. Para que tú quieras, porque tú puedas gestir espiritualmente, mis amados hermanos, cuesta precio. ¿Cuánto dicen amén? Alába el Todopoderoso, alába el Todopoderoso, alába el Todopoderoso. Pero si tu ojo, dices, maligno todo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, ¿por dónde entra el pecado? Por los ojos. Por tus ojos hermosos, hermano, que me estás viendo. Por ahí entra el pecado. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Porque el diablo en estos tiempos, lo que quiere es destruir los matrimonios. Vamos siete años con mi esposo casada. A los veintitrés llegué a casarme con mi esposo cuando tenía veintisiete años. A los veintitrés llegué a casarme yo, hermanos. Aprendí de ese tiempo, hermanos, a orar al Señor. Ahora tengo veintinueve años. El único secreto que he encontrado hasta ahora, hermanos, es la oración. Para que tu matrimonio se mantenga firme. En un matrimonio va a haber muchas dificultades. Muchas barreras se van a presentar, hermanos. Pero sabes dónde vas a ganar tus batallas doblando tus rodillas. Nunca permitas, iglesia, que el diablo destruya tu matrimonio. Nunca permitas, hermano, hermana, que tú me estés escuchando en esta hora. Que el diablo destruya tu matrimonio. Tú tienes que ganar al enemigo, iglesia. No digas, me voy de casa. Hace un día yo dije, yo me voy de casa porque ya no aguanto más, decía yo. Es que un día el Señor me habló, me decía, los cobardes hacen eso. Pero los valientes siguen peleando, siguen ahí guerreando hasta el final. Y tú eres un guerrero, aquella guerrera que tienes que ganar la victoria, iglesia. Dale fuerte palmas al Señor. De una u otra manera el enemigo se va a levantar para ponerte desánimo a tu vida. Los años que tú tienes, eso no te da, hermanos, la salvación. Es como tú estás en comunión con el Espíritu Santo. Podemos cantar, ministrar, alabar al Señor, predicar, profetizar, hablar en lengua, hacer milagros, liberaciones. Pero si no tenemos amor de nada, somos. Por eso su palabra dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Quiero que miran tus ojos. Aprende a cuidar tus ojos. Aprendamos, iglesia, cuidar en tus ojos que el Señor nos ha dado. Si hasta el momento sigues viendo, dile gracias. Es para que todo nuestro ser de nosotros, iglesia, se consagre cada día. Si tú no tuvieras tus ojos, cierra tus ojos en esta hora. A ver, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos en esta hora. Y alguien que se levante, que empieza a caminar con tus ojos cerrados. ¿Podrás caminar? No, no vas a poder. No vas a poder. Va a necesitar que alguien todavía tenga un bastoncito. O alguien que te lleve de la mano. Pero solo no vas a poder. Haces que tus ojos cada día tienes que limpiarlo, mis amados hermanos. Nuestros ojos tienen que limpiarse cada día, iglesia, del Señor. Muchas veces nuestros ojos son altivos. Queremos ahí mandar con la mirada nada más. A los hijos, a quien sea tal vez. Pero dile, Señor, cambia mis ojos. Mis ojos que sean una mirada tierna, Señor. Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Todo lo que el Señor va a hacer en sus vidas, iglesias, conforme tú te consagres a Él. Yo sé que aquí en esta hora hay muchas madres solteras también. Así te ven padres solteros. Jóvenes. De diversidad de problemas que llevan en sus vidas. Y hay algunos que a punto de decir, ya no puedo más. Que hasta aquí no más. Ser un líder de una iglesia es lo más hermoso. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay algunos que quieren dejar ese liderazgo. No lo dejes. No dejes de... El Señor te ha dado un cargo. Gózate por ese cargo que el Señor te da. Cuidado. No dejes de... No dejes de... Hermanos. Tú el que le das 30 aquí a la hermana ha pasado muchos procesos. Que por un momento no había fuerzas. Y ahí mi esposo es testigo, me dice. A pesar que te encuentras en un estado mal, tú sigues doblado a tus rodillas. Es que eso ha aprendido, hermanos. Así cuando me encuentro sin fuerza el único que voy a su presencia y le digo, Señor, solo tú, Padre. ¿A quién más voy a llamar? Hermano, óreme, hermano. Estoy así. No le voy a decir. Hermano, ayúdame. Ya me siento desfallecer. No le voy a llamar a la hermana. Hermano, Panchita, ayúdame. Me siento morir. No le voy a decir. ¿Quién es el que necesita de Dios? Díganme. ¿Quién es el que necesita del Señor? Somos nosotros. Somos ustedes, hermanos. Somos ustedes los que necesitan de Él. Y por cuanto ustedes necesitan de Él, ustedes cada día deben de ser, cada día, hermanos, de leer su palabra y decirle, Señor, voy a tu presencia, Padre. Porque solo ahí voy a encontrar plenitud de gozo. Voy a encontrar fortaleza, Señor. Pero ayúdame a consagrar, Padre bendito a Dios, porque tu venida está cerca. Tiempos difíciles se vienen aquí en la tierra. Vendrán enfermedades que tú no has conocido. Y va a venir iglesia. Pero con cuál hijo, cuál hija que tú eres, nada te va a tocar si tú le despieras al Señor. Si tú te constarás a Él, hermanos. ¿Cuánto de esta enfermedad que hemos pasado han sido salvos? Yo, hermanos, yo no estoy vacunada de nada. No estoy vacunada de nada, hermanos. Pero si llegaba y llegó la enfermedad a mi esposo, a mi persona, estábamos pero terribles. Pero ahí hay el Señor poniendo su mano sobre nosotros. Pero yo, el Señor, en ese tiempo no hacía faltar nada, hermanos. Teníamos todo en casa. Y así también va a ser el Señor, hermanos. La iglesia de hoy tiene que estar más preparada, más que nunca, hermanos. No es el tiempo que tú pierdas. El tiempo valioso que el Señor te está dando. Hermanos, hermanos, escuchen. El Señor ya está pronto de venir a iglesia. Y algo fuerte se va a destatar. No tan solamente en Perú, en diferentes lugares, hermanos. Pero así adormecido, como estás espiritualmente, preocúpate. Preocúpate, iglesia, de estar preparado para que tú vayas a la presencia del Señor. Alabre todo poderoso. El Señor no va a venir porque tal iglesia me adoró bien o tal iglesia me sirvió bien. No, el Señor va a venir por todos nosotros. Somos un solo, de un solo Padre todos nosotros, mis amados hermanos. Él no va a venir por la iglesia tal, por otra iglesia tal. No, Él va a venir por su pueblo preparado. Y para eso hay que conservar que nuestros ojos, iglesia, cada día se santifiquen. Que ya no peguen más tus ojos, iglesia. Que tus ojos sean conservándose cada día más. Aleluya. Muchas veces tus ojos se han pegado, se han desviado. Mirando ahí el pecado al que no le agrada al Señor. Pero dile, Señor, limpia mis ojos, Señor. Limpia mis ojos, Padre bendito, soberano. Cuando tus ojos están limpios, todo tu ser estará limpia, iglesia. Porque por los ojos entra el pecado, iglesia, del Señor. Y ni cuenta te has dado. Por los ojos entra la codicia. Por los ojos entra la ira. Por los ojos, mis amados hermanos, entra el pecado. Para que puedas codicia a una mujer, ¿por dónde tienes que ver? Los varones. Los ojos, sí o no. Algunos dicen, no hermano, los ojos son hechos para ver, hermana. A veces dicen, no hermano, los ojos son hechos para ver. Señor, cuida tus ojos, porque por tus ojos entra el pecado, hermanos. Iglesia del Señor, siento una presencia, que él no va a estar con ustedes. El hermano que está dirigiendo, congrega aquí. Es pastor de aquí. El hermano que estaba dirigiendo aquí. Usted es miembro de aquí, pastor. Un invitado. Ustedes, ¿de dónde es? No es peruano. Si es peruano, no parece. ¿Peruano es? O sea, mezclado con Venezuela. Porque yo miraba que parece Venezuela. Ah, peruano. ¿Con grega aquí? Un invitado. ¿Con cierta? ¿Con cierta? Pasen todos los ujieres. Aquí adelante. Algo el Señor me hablaba, me decía que algunos ujieres vienen porque tienen que venir y listo. Pero han dejado de amar al Señor. Si tú le sirves al Señor, de corazón, recompensa grande tienes. Y si tú quieres, hermanos, ver la gloria de Dios, búscale sin ninguna condición lo que tú el Señor quiere darte mañana más tarde. Pero hay veces buscamos por una condición. Pero hay veces buscamos por una condición. Te adoro, Señor, pero tienes que darme algo. Te busco, Señor, pero también hazme crecer. Pero no es así el Señor. Pero no es así el Señor. Más adelante aquí, pasen. Que ver con otros hermanos, pasen lo que quieren ser ministrados. Porque después de aquí que oro, ya no voy a orar, hermanos. Pasen. Eso es que agarra por afuera. Hermana, ya, ¿eh? Hermana, ya, también es de carne, hermano, es de fierro. ¿Amén? Yo también soy de carne y hueso, hermano, también siento. Yo también siento, hermano, como ustedes tienen el ay, yo también tengo ay. Yo también tengo el ay. Pasen, que quieren ser ministrados por el Espíritu Santo. Porque termino de ministrar, hermanos, perdóname, pero ya no los voy a atender. Ahí me van a decir, la hermana, yo les digo orgullosa. No nos quiere orar. Es que aquí es el tiempo. Aquí, hermanos, cuando Dios dice que pasen aquí adelante, es porque Dios se va a mover. Ya cuando tú me llamas apartito allá, déjame decir que ahí ya no está el Señor ya. Ahí está actuando mis propias fuerzas, nada más, ya. Ahí está actuando porque tengo que decirte algo para que tú no pienses mal de mí, nada más. Pero este es el tiempo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. Pasa en lo que, tal vez estás pasando un momento muy difícil. De verdad que siento una presencia bien fuerte en mi corazón sobre este pueblo. Él está aquí, iglesia. Limpia tus ojos, iglesia diáconos. Tus ojos codiciaron. Tus ojos se desviaron ahí. Por los ojos que entraron en el pecado a tu corazón. Por tus ojos. Esta corta reflexión te doy a tu corazón. Abre y más tu corazón en esta hora. Aleluya. Y que sea esto el Espíritu Santo. Vamos, vamos. Así como si tú me contaras tus problemas. Como si tú quisieras correr a mí. Pero corre a Dios en esta hora. Corre a Dios en esta hora y dile, aquí estoy, Señor. Vamos. Él está dispuesto para escuchar a tus hijos. Él está dispuesto para escuchar a cada hijo a hija que ha venido en esta noche. Él no mira raza ni color. Para Él todos somos iguales. Para Él todos somos iguales, iglesia. Yo sé que cuando muchas veces no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Nos sentimos agonizados en otros problemas. No sabemos qué hacer, iglesia. Porque eso también me ha pasado a mí. Bienvenido en esta hora. Vamos ahí. Dile al Señor. Vamos, vamos. Cuéntale. Yo te he fallado, Señor. Con mi forma de mirada. Con mis ojos se desviaron, Señor. Y cosas que no te has dado, papá. Señor, perdóname. Mis ojos vieron las de novelas. Mis ojos vieron las películas. Mis ojos vieron estas series, Señor. Perdóname, Padre. Por estos ojos entra el pecado en mi corazón. Y está matando a mi espíritu, Señor. Perdóname. Por tus ojos, iglesia. La lámpara en los ojos a tu vida, iglesia del Señor. Si tus ojos se encuentran bien, todo tu cuerpo se encontrará bien. Pero si tu ojo, iglesia, en todo el pecado, todo tu cuerpo está lleno de pecado. Pues, amor, de changes. Por tu amor, déjame dormir. Señora, adiós al Señor, no, diácono de esta casa. Haz dejado de buscar al Señor. Haz dejado de correr a su presencia. Andes para mi iglesia, es un primer honor, vuélvate a Él Aunque pasen los años, los días Uno tiene que correr más de su presencia y esperar a Él confiadamente Aleluya, Espíritu sáquate Amado Dios, soberano Rey Siento el Señor, obrando Obra, obra Padre, estoy en tu pueblo, estoy en tus hijos En esta hora, Espíritu Santo Obra, obra Padre, amas Obra, obra Padre, amas Obra, obra, Espíritu Santo Sobre sus vidas en esta hora, Padre Amado Dios, todopoderoso Rey de la gloria Oh Santo, Santo Oh Jesús Diento de tu amor Llama yo Orb y 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 ¡Gracias! 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 el nombre actual queda no ahora seguí se leen ahora 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 unido a la bajita de la salla aquí está el Espíritu Santo ahora más sobre tu vida en el nombre de Jesús ven y verte en esta hora el pueblo de Dios ahora es sobre tu vida unido a la bajita de la salla aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús se leen, se leen ahí está el Espíritu Santo que espalza y será를 alegría que siempre Ahora, ahora, libertad, 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 ahora y más No, la cabeza está a la mano de dos pies Se va a abrir el cara, se ha quedado hasta ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús, su presencia le sienta más Un río, un río, un río, un río, un río, un río, un río Ha dejado de escuchar mi voz, dice el Señor Ha dejado de ser guiado por mí, dice el Espíritu Santo Pero vuelvate a mí, dice el Señor No permitas que nadie amane Cada cosa que tú querías hacer primeramente me consultabas a mí, dice el Señor Aquí está hoy, aquí está hoy, aquí está la pasalla Ya, ahí vuelve el Espíritu Santo, ahí vuelve el Espíritu Santo Sobre tu corazón, sobre tu corazón Arriba la pasolla, en el palabra que no va a la luz Arriba la pasolla, aquí está hoy, aquí está hoy, aquí está hoy De la gracia, de la vida más Ahora, 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 aquí Rai, tereba, 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 tereba Rai, tereba, tereba, rai, tereba Rai, tereba, tereba, sol, 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 y no, Jesús Se libre, se libre, se libre, ahora, ahora Se libre, se libre, se libre En el nombre de Jesús Ahora solo salta la pared, solo salta la pared En el resto del Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad En el resto del Espíritu de Dios, hay salida, hay salida Y lo dejé de su vida, de la muerte, de la muerte, de la muerte En el resto del Espíritu de Dios, hay libertad esta muerte en el nombre de su se libre, se libre, se libre hay poder en el nombre hay poder en el nombre de su presencia se ha besado para su presencia se ha besado para su gloria ahora, 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 ahora los demonios salen ahora en el nombre de su de enfermedad que te cura cada mujer ahora, ahora, quita bajita la razón quita, bajita la razón quita, bajita la razón ahora, 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 ahora suéltame los besos suéltame los besos se libre, se libre la cabeza para la clave de tus pies tu presencia vamos, aquí está el maestro el que te va a sanar el que te va a liberar él está aquí, él está aquí, él está aquí quita, bajita la razón ¡hola, sal, sal, sal! ahora, 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 ahora ahora más ahora más agarra tu vientre y bendice ahora vine contigo yo bendigo la bendición que está en mi vientre es una bendición Desato Todo lo que mis labios Había dicho Que es una maldición Ahora Yo bendigo Esta bendición Yo bendigo Yo la bendigo Dice Dios La bendición que Dios tiene la culpa Lo que de tus actos hayas hecho Es una bendición De parte de Dios Se sanan tus emociones En esta hora En el nombre de Jesús El Espíritu Santo te libera Ahí se va todo problema de casa Oliva, solita y carabazaga Se aliven, se aliven, se aliven En el nombre de Jesús Ahí me llevo a tus calles Dice Dios Me llevo a tus calles Lleva de esos problemas De esa fatiga En el nombre Por favor Jesús se libre Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Su presencia Su presencia Ahora más Ahora más Dice Dios Alivio Por favor Por favor Dice Dios Dice Dios Reñaba tus fuerzas De tu mujer En el estado del río Dice Dios Yo soy Caita Dice Dios Tienes que perder el miedo De todo Porque ahora te quedas vendiendo Dice Dios Pero ahora viva Sobre todo y carabazaga Porque quieres detenerte En esta hora Caita La muerte espiritual Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre Poderoso De que sobre esto Se libre De la cabeza Hasta la planta De tus pies Y rebota la voz Y rebota la voz Y rebota la voz Y rebota la voz De la cabeza Hasta la planta De tus pies Ahora Ahora en el nombre Ahora en el nombre Dice Dios Por aquel hombre Dice Dios Que ama el Espíritu Santo Ahora Ahora en el nombre Él está aquí Él Él se mueve más Obrido No importa Esto Tu vida Mujer No permitas Que el ensayo Te va a pasar De mis caminos De las voces Mujer Él se mueve más Él se mueve más Él se mueve más Ahora, 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 vamos gozame su presencia y que sea el Espíritu Santo en esta hora, llenándote ahora, ahora, ahora más, ahora más, ahora, ahora es su presencia y a cruz, que fluya, que fluya. Y la boca, 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 y la boca ¡Suscríbete al canal!